bueno tenemos nuevos juegos gratis para playstation 4 ya había un nuevo juego gratis que había salido hace tiempo pero quería esperar a que saliera el otro un poco más grande para hacer un vídeo con aunque sea dos juegos gratis si para llegar a este menú siempre tienen que ir al playstation store y hasta la parte de abajo donde dice juegos se va a abrir un submenú van a esa parte donde dice juegos de vuelta después bajan al primer juego sí y van a apretar l2 y van a abrir una pestaña van a ir a la parte de precios van a poner gratis y le van a aparecer 106 aproximadamente juegos gratis sí y el nuevo juego gratis uno de los nuevos juegos si es este y después el otro que tenemos es un moda si van a tener también la descripción del juego ahí si quieren hacer pausa y leerlo pero para que molestarse si directamente pueden ir a sus playstations y descargarlo ver los trailers y jugarlos por sus propios medios esto ha sido todo por el momento espero que lo haya disfrutado nos vemos y hasta la próxima